Así es que, ¡vámonos! ¡Suéltame! 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 De la tarde de mañana, mira que ya amaneció Si yo viera bajarte las estrellas y los ceros Para poder demostrarte la moción que yo te quiero Te volaron cuatro palomas, por roditas las ciudades Y por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Paz, pines y flor, este día voy a volar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Ese fuerte aplauso! ¡Qué bonito seguimos por aquí desde Silva, California para todos ustedes!